Si actualmente las personas, algunas personas de doblaje, están peleando por la antigüedad, están peleando por la importancia, es su problema, no es el mío. Pero no, acaba de decir uno de ellos que él me corrió y que nunca más voy a volver a trabajar en doblaje. Cosa totalmente absurda, ilógica y totalmente falsa. Un grupo de amigos, esa misma, me sacaron de Disney, pero pues fue porque yo exigí las condiciones que necesitaba. Y entonces tenía que ser un amigo mío, el que fuera el director de ese departamento, para decir, no, no aceptamos nada. Y pum, bueno, pues eso. Y además me cortó en voces que ya había hecho, el carrito de Luigi, de Cars. Luigi, justamente. Sí, luego me quitó la rana René, que le puso Kermit. O sea, cosas que son poco éticas. No me respondía nunca a los demás, porque yo suponía que era mi amigo. Lo defendía algún tiempo diciendo, no, es que Disney es muy duro y él nada más está poniendo la camiseta porque es muy honesto con sus patrones. Pero resulta que no, ¿no? Era también su participación mediocre en el aspecto de quitar a las personas que no fueran a hacer lo que se pedía a la empresa. Gracias por ver el video.